Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Tres personas a bordo de un vehículo resultaron ilesas luego de ser arrastrados por la corriente de una quebrada en la vereda Fátima del municipio de La Ceja. La Alcaldía de La Ceja ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quien suministra información que permita dar con la captura de las personas que arrojaron un bebé de dos semanas de nacido en bolsas de basura. A pesar de la polémica que desató la propuesta de crear un tren ligero en Río Negro y las diferencias políticas y sociales que esto generó, en el Consejo Municipal fue aprobado el proyecto que compromete vigencias futuras para esta obra. En el municipio de Cocorná se invertirán en mejoramiento de vías 32.000 millones de pesos, dineros que ejecutará el grupo EPM y que fueron aprobados en días pasados a través del programa Obras por Impuestos. Un motociclista murió en medio de un accidente ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Granada. Un motociclista murió en medio de un accidente ocurrido en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Granada.